hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo de free fire el día de hoy les quiero indicar lo que va a venir para el día de mañana así que pónganse pilas primero tenemos lo que es el evento menos es más donde puedes hacer una recarga de diamante y vas a recibir hasta 400 por ciento de bonus eso está confirmado amigos también tenemos lo que es 50 por ciento de descuento en las armas evolutivas si todavía no sacaste así que vas a tener la oportunidad de sacar en esta ocasión solamente hace una recarga de diamantes y vas a recibir el doble y con eso vas a sacar de seguro las evolutivas arca scar y mp40 así que pongan sin pilas también tenemos lo que es cubo mágico gratis pues van a regalar el día de mañana estate pendiente y viene lo que es gran criminal neon por esta razón ahorita no saque el evento criminal que ya está disponible acá en free fire y por último pasa a poder reclamar al personaje de justin beaver totalmente gratis así que no te olvides de iniciar sesión el día de mañana para que puedas recibir premios súper buenos bueno es lo que te quería indicar en este vídeo amigos no te olvides de suscribir para más vídeos como esto hasta la próxima y y y y Gracias.